Este domingo 19 de marzo, carabineros de Chile, detuvieron a dos militares bolivianos y siete funcionarios de la aduana de Bolivia, cuando se encontraban en operaciones de lucha contra el contrabando en territorio boliviano, informó el presidente Evo Morales. Dos miembros de las Fuerzas Armadas, y siete funcionarios de la aduana detenidos por gendarmes chilenos, cuando combatían contrabando en territorio boliviano. Acotó que estas acciones son parte de una agresión al pueblo boliviano, más aún cuando falta pocas horas para la presentación de la réplica en la Haya. El hecho ocurrió en la zona fronteriza entre Bolivia y Chile, muy cerca a la comuna chilena de Colchane, donde tres camiones, con matrícula de Chile y con cargamento ilegal, traspasaron el límite entre ambos países, dos de ellos lograron escapar regresando al suelo chileno, mientras que el tercero no pudo hacerlo, por lo que aduana boliviana realizó la detención como corresponde. El camión estaba ocupada por cuatro contrabandistas, pero uno logró escapar, alertando a carabineros chilenos, los cuales aparecieron y cruzaron la frontera para detener a las autoridades bolivianas, quienes combatían el contrabando. Sobre el hecho, el vicepresidente de Bolivia, en horas de la mañana de este lunes 20 de marzo, declaró. Primero apunte, han sido secuestrados en territorio boliviano nueve ciudadanos bolivianos, dos del ejército y siete civiles, del lado boliviano. Segundo apunte, han sido detenidos cuando estos oficiales y miembros de la aduana estaban combatiendo el contrabando. Y esta es la foto, esta es la foto, la prueba. No es que estaban caminando, no es que estaban de paseo, no es que se perdieron, estaban combatiendo un delito, el contrabando. Es obligación combatir el contrabando. Ustedes saben que nos hace un terrible daño el contrabando. Y resulta que pobladores chilenos invaden y entran al territorio boliviano, agreden a funcionarios bolivianos y encima carabineros chilenos traspasan territorio boliviano, cruzan la frontera boliviana y secuestran a ciudadanos bolivianos que estaban combatiendo el delito. Tercer apunte, ustedes tienen ahí que carabineros chilenos fue, en otras palabras, a proteger a contrabandistas. En el fondo fue a proteger y a respaldar a contrabandistas que estaban, que habían traspasado el territorio, la frontera y estaban del lado de Bolivia. Esto es muy preocupante. No es la primera vez. No es la primera vez. Y si uno hace un recuento de lo que está pasando en el norte chileno, el norte chileno se está convirtiendo en una zona de una economía ilegal, de una gigantesca economía ilegal, y resulta que el Estado chileno, a través de sus organismos de coerción y de vigilancia, lo que están haciendo es socapar, proteger este delito de contrabando. No quisiéramos creer, nos resistimos a creer, que estamos ante un Estado que o protege o fomenta un delito, en este caso el contrabando. No quisiéramos creer que estamos ante un Estado que ha asumido como política pública el impulso y la protección del contrabando.